En este canal ya hemos visto que tratar de llevar a cabo muchas tareas a la vez puede ser desastroso para nuestra productividad. Lo puede ser para ti especialmente si tienes poco tiempo disponible y si quieres alcanzar resultados extraordinarios. Si es así, quédate hasta el final del vídeo porque te va a interesar. Según Gary Keller, priorizar algo único enfocándose en un solo propósito o logro te permitirá hacer más en un día. Te será más útil sobresalir en unas pocas cosas. Aquí está parte de tu camino al éxito. Evita cometer este error. Agregar más proyectos sin suprimir otros. Esto afecta directamente a los resultados. Tu tiempo y energías seguirán siendo limitados y tendrás más cosas que abarcar. Así es más difícil que llegues a donde quieres llegar. Fíjate en esta afirmación de Keller. El éxito se autoconstruye. Es secuencial, no simultáneo. Parte de esto lo podemos ver en marcas exitosas como el buscador Google o la franquicia de Starbucks, quienes alcanzaron la cima enfocándose en un solo objetivo. Pero, ¿cómo nos enfocamos en ello cuando venimos haciendo lo contrario? La pasión y la habilidad a menudo se alinean con el objetivo único de una persona. Un foco de atención único lleva a invertir una gran cantidad de tiempo desarrollando concentración y la habilidad de mejorar los resultados con la satisfacción de esto. Enfócate en eliminar estas cosas. Todo es igualmente importante. Elimina esto cuando las cosas se complican por la cantidad de ocupaciones. La tendencia natural es tomar decisiones rápidamente y al azar. En lugar de eso, debes reducir la relación de cosas pendientes o por hacer. Priorizando no unas cuantas cosas que hacer, sino llevándolo al mínimo. Siguiente cosa a eliminar. Múltiples tareas simultáneas. Como ya hemos visto, hacer varias cosas de manera simultánea puede hacer que no salgan las cosas como deben salir. Y esto no nos hace ni más efectivos ni más eficientes. Haciendo en realidad más lento el trabajo y evitando dar resultados de manera satisfactoria. Este que viene ahora igual te sorprende. Vida disciplinada. No, no se trata de que no seas disciplinado. Sino de que comprendas que el éxito no proviene de la disciplina, sino de desarrollar el hábito de hacer lo correcto en cada momento. Por tanto, habría que usar la disciplina de manera selectiva para poder simplificar las cosas. Es decir, aplícala a lo verdaderamente importante. Siguiente punto. La fuerza de voluntad está siempre disponible. Esta es una creencia errónea. Nuestras fuerzas son limitadas y no debemos depender solo de ellas. En todo caso, debemos administrarlas y prestar atención a programarnos y poder dar la respuesta cuando sea necesario. Evita también pensar en una vida balanceada. En este punto, la priorización es lo más importante en el trabajo. Lograrás ese balance ideal cuando, en vez de buscarlo directamente, ajustes tus prioridades de forma constante. Último punto. Es malo porque es grande. Esta es una creencia que viene de lo siguiente. En este punto, el pensamiento determina las acciones. Las acciones determinan resultados. Así que es necesario siempre pensar en grande. Cuanto más grande sea tu pensamiento, mayores serán tus acciones y más masiva será la acción que tomes para lograr lo que buscas. Así que piensa en grande. En todo caso, al aminorar lo que se puede lograr, se puede caer en subestimar los resultados y, por tanto, eludir el verdadero camino al éxito. Las personas más productivas empiezan con un propósito y lo utilizan como brújula. Permiten que el propósito sea la fuerza que las guíe al determinar la prioridad que impulsa a sus acciones. Veamos ahora la clave extraordinaria. Existe una fórmula que permite alcanzar las metas y esta viene dada por la triple P. El propósito, la prioridad y la productividad. El propósito es el fundamento, el origen. Es el objetivo único al cual debemos darle prioridad para la acción para poder estimular la productividad. En cuanto al propósito, al conocerlo y perseguirlo todos los días trae éxito y felicidad. Tenerlo definido también nos permitirá tener claridad y convicción en lo que se desea alcanzar y también ayudará a tomar decisiones con mayor rapidez. De hecho, el propósito te va a permitir tener el camino definido y establecer el plan para alcanzarlo. Pero si no lo conoces, puedes elegir algo que quieras lograr y enfocarte en ello. Posteriormente, establecemos la prioridad, lo que más importa. Si cada día partes con la idea de identificar tu prioridad, podrás saber si estás donde debes estar. Por último, debes concentrarte en la productividad. Y todo esto es válido si sigues los pasos hacia tus metas, por lo que el éxito requiere maximizar lo que realmente se hace. Ahora, para ser más productivos y enfocarnos en el objetivo, debemos seguir un conjunto de pautas. Primera, reserva tiempo para el descanso y la relajación. Para poder rendir, se necesita tiempo libre para descansar. Este tiempo es tan importante como trabajar. No te dejes engañar. Reserva tiempo para un objetivo único. Debemos aprovechar cada instante y más aún cuando asignamos el tiempo para lograr nuestra actividad prioritaria. En todo caso, si se termina antes, puedes realizar ajustes en función a orientar tu siguiente objetivo. Por último, reserva tiempo para la planificación. Aquí es donde muchos fallan. Debes establecer también un tiempo para definir las metas y evaluar los resultados. Esto es la base del éxito. Al evaluar los resultados, puedes reorientarte en caso de ser necesario y al momento de alcanzar el objetivo, te permitirá establecer una nueva prioridad. Y ten presente esto. La gente que logra resultados extraordinarios no los logra trabajando más horas. Los logra haciendo más en las horas de trabajo. Espero que este vídeo te haya servido. Si te ha gustado, dale a like y compártelo. Y déjame un comentario. ¿Qué es lo único en lo que estás enfocado en este momento? Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¿Qué es lo único en lo que estás enfocado en este momento?